Hola, muy buenas a todos chicos, vamos a grabar una partida de operaciones de jardín Porque bueno, la carnívora yeti es un personaje que no he enseñado directamente O sea, no tengo un vídeo para ella sola Y bueno, estoy aquí con Esther y le he dicho que se pusieron la carnívora yeti Ha aceptado, me sorprende Y bueno, creo que no quiere matar a nadie, creo que quiere entrar a una partida Y si entra alguien, pues que ya maten ellos, no sé Está un poco troll Esther hoy, no sé qué le pasa Ah, espérate, las carnívora yeti son familiares del yeti suicida Sí, sobrenos perdidos Además hoy tristemente hace como un mes y cinco días de que el yeti dejó de estar entre nosotros Te marcó ese día, eh Me marcó Bueno, pues la carnívora yeti, vamos a ver lo que nos cuenta Aunque a estas alturas ya la conoceréis obviamente, pero bueno Mi desolucto ártico puede congelar zombies desde lejos Permiténdole acercarse al aperitivo helado Básicamente es una planta carnívora que dispara a distancia Y que ataca a distancia Y que bueno, su disparo pues Tiene una caída Así que considero que es un personaje que no es demasiado fácil de utilizar Y creo que estamos jugando en normal, sí Le he puesto en normal porque bueno, somos dos carnívoras La verdad es que no sabemos si va a entrar alguien o no Ni si va a cogerse esa persona un girasol Y además, si entra se sale, o sea, se ve este percal y yo me salgo No sé ¿Qué gracia me hace ver a estar con una carnívora? Más gracia me hace ver a estar con una carnívora Bueno, vamos a proteger el girasol Con un par de pinchoyerbas ¿Quién es más? ¿Cómo conmigo? Déjate Déjate de reto Madre mía ¿Vosotros veis esto normal, chicos? Ya A ver, que tengo que hacer la del cactus Déjame Más protegida que es o no está O sea, se... No Pues nada Vamos a ver, ¿desde cuándo yo entiendo los petalos con él? Interesante Bueno, pues hay que calcular un poquito el disparo Porque como veis tiene una caída, no es un disparo recto Esto puede ser una risa Porque no es utilizar este personaje Lo que se nos están comiendo ya es el jardín No sé dónde tirar pringue Creo que le ha dado un ojo a alguien que esté viendo el vídeo La verdad es que me parece una buena carnívora Porque bueno, tiene la ventaja esta de a distancia Y la congel... Este, ¿no crees que ya vale esto? ¿Qué es, tía? Estoy plantando un jardín Pero chicos, ¿estáis viendo este retraso? O sea, yo entro en una partida Y me veo esto Y es que me pido tal y como lo veo Madre mía Con Esther Yo no sé qué le pasa hoy Yo creo que se ha comido un troll esta mañana Sí, ¿no? Se ha levantado Ha ido al examen Se ha comido un troll en el examen Y... Ha vuelto a casa Y... ¿Se ha puesto a grabar vídeos conmigo? Sí, está bien Están comiendo el jardín ¿Ves? A los jirajos no vendrán No, no, no No, no, no ¿Cómo van a entrar? O sea, ahí hay una cantidad de zarza Que no es normal Ya no van a entrar nadie en nuestra partida Pero a ver Ellos no saben que hay dos yetis O sea, ellos saben que hay dos jugadores Pero ya está No sé cómo llevo tres o muertes La verdad No me puedo quedar aquí Porque es que me va a tirar eso A ver, a ver, a ver Uno Dos Tres Esto es un sincao, Esther No, está bien No sé Yo no lo he usado mucho Pero no considero que esté mal Solo que Era muy lento Eso sí Es una carniguera Para sacarle el provecho que tiene El arma a distancia Se la haga bastante despacito Pero si es que Si aciertas bien Yo no lo hago yo Sin mí va a decir Que va a subir una carnívora de nivel Aunque sea al nivel 2 No sé si se depende Al día en el fondo te gustan las carnis Te recuerdo que al principio Debe de comprarte Garden Warfare 1 Te pasabas el día jugando Con la carnívora de fuego Cuando la desbloqueaste Claro Porque nada No es que Tira abajo De su cabeza Que cabrón Se ha metido en el Voy a morir Esther es posible que muera A ver si eres main carni desde la alfa Y no lo sabes Yo creo que Creo que debo de Coger un poco La vacuna Es mi bebé La vacuna Y con el dedo Con las navitas Por favor Claro A ver chicos Acabamos de grabar el vídeo Del pomelo de hierro Y bueno Esther todavía está con la sal Encima Está Flamerina Esther A ver No pongas más Solo puedes poner cuatro Has quitado una aquí Ponla ¿No tienes más? A ver Yo tengo mis cuatro puestas Pero por qué O sea ¿Por qué la he puesto aquí? A ver si yo Tía Estaba apuntando ahí Te lo juro No sé Tú y yo Que quieres hacer esto ¿Sabes? A mí no me mires Sí, sí Pues nada Aquí haciendo el imbécil Esta partida Para eso Mira Robert Uragar Cuando vea el retraso Se va a ir O sea Yo creo que no va ni a entrar ¿Cuánto? ¿Por qué se ha cogido tan bien? Hombre La rosa druida Estaba bien Yo de hecho Creo que es la única rosa viable Ahora mismo ¿Por qué me he comido a este? Mira Otra rosa druida Bueno Bueno Joder Marta Lo tienes delante Chica Quiero más carnívoros A este le ha gustado La carnívoro Yeti A partir de ahora Es main Yeti No manden asistencia Vamos Vamos Estamos Estamos ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Tengo un gula. ¿Somos carnívoras alfa? A la de tres le bailamos. Elija uno y le bailamos. A esta estrella. Uno. Nos está viendo igual. Una. Ven aquí. Dos. Oye, oye, te vamos a seguir. Te queremos bailar, o sea. Oye. Bailale. A ver, le he dicho, madre mía, vaya par de subnormales. Yo me voy de aquí. Joder, te puedo, te puedo. ¿Quién? ¿A cara de mi? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ester, qué día soy? 25 o un mes. Sí. Si marcaré este día de calendario, chicos, el día 25 de abril de 2016, a Esther le gustó una planta carnívora. A ver, a ver. Mira, mira, que el del periódico se nos quiere comer el girasol. ¿Qué pasa? Te has encontrado aquí una trampa, ¿eh? Mira, nos han roto la trampa y cómo me van a construirla. Mira, aprovecha y comete una cabra, Esther. Mira, me acabo de comer yo una. Mira, 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 mira la cabra. A ver, un poquito. Hombre, la verdad es que, a ver, es un retraso muy grande, ¿no? Pero la verdad es que si no llega a estar así en plan dos firas, el periódico se habría comido girasol. ¿Por eso? Luego les decías el cactus, ¿sabes? Mira, una cabra, Esther, cómete la cabra. A ver, el cactus y la cactus ahora. No se la cabra. Delante de ti, tío. No llego a comer una cabra. Pero si estaba delante de ti, ¿la ha matado yo? No llego a comer una cabra, dijo. Esta mujer, cuando veas una cabra, entérate. Cómetela. Nos están rompiendo la trampa. Nos han rompido toda la trampa, Esther. El girasol se nos muere. Vamos a comernos a los superhéroes. Estoy comiendo de superhéroes. Me como, me como lo que no me voy. Vale, bien. Me voy a ir a comer otra vez. Hay un teleport allí, voy a ir. Hay que defender el girasol otra vez. Quita, rosa, infecta. Quita, rosa, infecta. Mira, le pring a la pring, a la zumbomba. Para que no pueda moverse. ¿Llevas el pringue verde? Sí. Se mueve un mal. Pero me puedes acaltar, ¿no? Yo estoy quitando. Con el pringue verde no se puede mover casi. Oye, las rosas se van a palmar. Están muy mortas, ¿eh? Están muy mortas, ¿eh? Madre mía. ¡Niam! Es la hora de la merienda hacer. El carne no ha merenda. Y sigue. Madre mía. Yo no soy esta mujer. Yo creo que los crisps que te has tomado más tarde te han sentado mal. ¿Sí, no? Yo creo que sí. Tú, antes no eras así, este. ¿Esta mañana no eras así? Yo toda la vida de Dios he sido. ¿No? No, tía, ¿no? No saben lo que se come ya. Aquí hay una cabra muriendo. Más, los crisps me han sentado bien. Más, los crisps me han sentado bien. ¿De dónde? Pues ya... Te asusten yo. Sí, ¿no? Yo... Hay titanes. Sí, no. Sí, no. No me salgo de ahí. 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 Me salgo de ahí. No me salgo de ahí. No me salgo de ahí. No me salgo de ahí. Sí, ¿no? Sí, no? Me acabo de comer a un zombie de cara Estel, dejad de poner pincho de hierro, que solo puedes poner 4 Mira, pero nos ponemos con agrupadas Estoy como creando celeste Estoy creando celeste Esta mujer es lamentable, a veces Una, dos, tres Ya se ha muerto Hoy ya me ha muerto Y donde esta, que no lo puedo revivir Está metido en la ropa En serio, esta aquí en su cadáver, pero no lo puedo revivir Tío ¿Dónde mía atrás está? Es recomendable que venga ahí ¿Dónde estás? Pues aquí, mira, tengo un... No te lo comas, que gula Para lo que me has robido... Que no te lo puedes tragar, es un jefe No, comete otra cosa que no sea un jefe, ¿no? Es un jefe Es un jefe Pero comete otra cosa que no sea un jefe, ¿no? Es un jefe Comete un origopardo, no sé, un old star Los postres están ricos Los postres están ricos ¿Qué saben? ¿Más pollo? Ah, más pollo No Que no te lo comas Eh, 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 eh No lo voy a hacer Ha sido sin querer, tío, yo no quería comérmelo El Wargen ha muerto Dime que el girasol Se nos va a morir el girasol Por la nube de gas No, el girasol está muerto No es que se vaya a morir El girasol está muerto El girasol está muerto Y el girasol está muerto ¿Por qué se va a morir el girasol? ¿Por qué se va a morir? hay un girasol aquí puesto si te quieres curar creo que a lo que me des soles estás muerto el proteger girasol es que no sé estoy con lo del micro así y estoy viendo todo el rato como un golpecito tía no sé es que mis auriculares están muriendo ya pero no sé llevo un rato escuchando como un pum es que no sé si viene de tu micro si no es un postre es de un ratito para acá los postres que tienes en casa es que da igual no sé si ya lo hice ahora tengo polteries en casa tú si oyes mi niño a las seis de la mañana llorar yo es que no oigo a ningún niño llorar a las seis de la mañana pero es que yo no oigo a ningún niño a las seis de la mañana no ni a las tres oigo a veces vecinos con el taladro o con el mantillo en serio el día que le de mi vecino con el taladro a las tres o cuatro ¿qué hora? ¿en las dos o las tres de la mañana? ¿y estaba el tío ahí con el taladro? está enfermo bueno pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado nuestro retraso un saludo y hasta la próxima obviamente pero bueno mi desoructo ártico puede congelar zombies desde lejos permitiéndole acercarse al aperitivo helado básicamente es una planta carnívora que dispara a distancia y que ataca a distancia y que bueno su disparo pues tiene una caída así que considero que es un personaje que no es demasiado fácil de utilizar y creo que estamos jugando en normal sí la he puesto en normal porque bueno somos dos carnívoros hola muy buenas a todos chicos vamos a grabar una partida de operaciones de jardín porque bueno la carnívora yeti es un personaje que no he enseñado directamente o sea lo tengo en un vídeo para ella sola y bueno estoy aquí con Esther y le he dicho que se pusieron la carnívora yeti ha aceptado me sorprende y bueno creo que no quiere matar a nadie creo que quiere entrar a una partida y si entra alguien pues que ya maten ellos no sé está un poco troll este héroe la verdad es que no sabemos si va a entrar alguien o no ni si va a cogerse esa persona un girasol y además si entra se sale o sea se ve este percal y yo me salgo no sé ¿qué hora se me hace ver a Esther con una carnívora? más que la fienda que el minuto bueno vamos a proteger el girasol con un par de pinchoyerbas ¿quién es más? ¿cómo estáis? déjate déjate de reta madre mía ¿vosotros veis esto normal chicos? a ver te tengo que hacer la de cactus déjame más protegida que eso no está no sé qué le pasa no es una carnívora yeti son los sobrinos perdidos del yeti suicida ah espérate las plantas las carnívoras yeti son familiares del yeti suicida sí sobrinos perdidos además hoy tristemente hace como un mes y cinco días de que el yeti dejó de estar entre nosotros o sea te marco ese día me marco bueno pues la carnívora yeti vamos a ver lo que nos cuenta aunque a estas alturas pues ya la conoceréis hoy a